Creo, me da risa lo que vuelvo a decir, pero creo que es el primer lugar en donde está perfecto el toque de limón que ya le ponen ahí. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Una taquería única y representativa de esta zona normal, San Cosme, justo enfrente de la avenida, justo enfrente de todos los puestos que están aquí y que esconden algo que muchos seguro ya conocen, la taquería El Califa de León, donde podemos encontrar unos taquitos únicos, así que vamos a adentrarnos. Amigos, como pueden ver, este lugar de no más de un metro por un metro es bastante conocida en esta zona. Pasa muchísima gente, algunos lo pasan por desapercibido, pero nosotros no, porque vamos a comer los taquitos de bistec, los de costilla y los de gaonera, así que vamos abriendo panza porque esta tortilla recién hecha, ya saben que esa, cae un poquito más pesada. Menos de cinco minutos, especialmente porque estamos frente a la parrilla, taquito de bistec, buen tamaño, le echan su limoncito en la preparación, empieza a soltar todo el olor, los jugos también, después en la tortilla recién hecha, la máquina la tenemos a la vista y así es como luce el primer taquito, algo me dice que primero tenemos que darle la mordida así y después podemos agarrar las dos alas que tienen acá atrás, así que vamos a ponerle tal vez un poquito más de limón y le mordemos. Creo, me da risa lo que volví a decir, pero creo que es el primer lugar en donde está perfecto el toque de limón que ya le ponen ahí, aparte en la parrilla como que se impregna mejor, envuelve perfecto la carne, especialmente porque se ven estos trocitos quemaditos de la parrilla, la parrilla está demasiado caliente, si vienen con calor no se acerquen tanto porque igual si la pasan un poquito mal, pero se lo alivianan con el taquito. Y la razón por la que les decía que no le quería poner salsa todavía es justo porque como pueden ver solo es la tortilla, la carne y nada más. Quería probar la carne, sentir la calidad, sentir el sabor esencial, pero creo que si es necesario, totalmente necesario que le pongamos mínimo de la verde que es la que más me está llamando la atención, así que unas gotitas o por qué no, mejor un buen. Definitivamente la salsa le da todo el cuerpo, toda la esencia, tiene los trozos gigantes de cebolla, ahorita probamos la roja, pero esta yo creo que es la que la lleva de ganar. Aparte algo que es de destacar y empecé a notar desde que nos paramos ahí, nos quedamos babeando, viendo la carne, la tienen por allá atrás, ya tiene unas cuantas cosas que me imagino que son los toques mágicos, le ponen su toquecito de sal respectivo, único y adecuado, obviamente con su respectiva salsa y para que no se les aguade, pues igual muérdane porque ya saben que como la tortilla es recién hecha, puede pasar, pero ustedes aprovechen eso. Por cierto, la salsa es de efecto retardado, les aconsejo no ponerle tantísima como le puse yo, porque si les pica, no respondo. Resistió bien la tortilla, por lo mismo de que está grosecita, de que está llenadora, aguantó bastante, así que este taquito ya fue y vámonos por el otro. Segundo plato y segundo taco, pero en orden de dos. Está el de costilla, bien surtidito, pero saben que como les había dicho que aquí la salsa tiene que ir a fuerza, ahora vamos a elegir la roja para uno y la verde para otra. ¡Guau con la salsa! Ustedes saben que yo soy fan de este tipo de salsas negras, de chile pasilla, de chile morita. Yo creo que si le hubiera puesto el primer taco, la salsa roja, igual me hubiera enamorado, y hasta un poquito más, ¿eh? La salsa hace la diferencia. Igual destaquemos mucho el sabor de la costilla en este caso, la carne, la grasa que suelta, hacen que refleje el brillo de tus ojos, el brillo de la carne, y sea un flechazo de amor a primera vista. Y al igual que el primero, yo creo que el limoncito de adorno, si quieren ponerselo, está bien, es su decisión, pero imagínense que a mí que me encanta el limón, sí puedo decir que así está perfecto. Bueno, una mordidita más, y nos vamos por el de salsa verde. Hay textura, hay este toque ácido de la salsa verde, pero creo que sí le voy a ir más a la otra. Aprovechando que aquí son los dos tacos en la misma orden, pueden campechonear, salsita verde, salsita roja, toquecitos de limón, como les había hecho, si quieren. La verdad es que es muy buena salsa, y un mejor acompañamiento a estos taquitos de costillas. Esta sensación que tengo como del toque de acidez, ni siquiera por el limón que se le pone después, sino antes, cuando está en la parrilla, creo que también afecta el hecho de que le dan sus pequeñas rajadas a la carne, para que todo penetre bien, que todavía se impregne, y después pase al taquito. Algo que no he visto en muchos lugares, y creo que hace totalmente la diferencia. Ok, va el último de costilla, afortunadamente fueron dos, y como ya no estamos llorando un poquito, vamos a pedir solo el último. Ahora sí, provechito. Y ahora sí, el tercer taquito, el último de la noche, el especial, el que es de filete, con su respectiva salsita roja, que es la que más nos gustó, pero aquí conocen como La Gaonera. Unos se preguntarán, ¿por qué se conoce así? Pues sale del apellido de Rodolfo Gaona, que era el Califa de León, que también por eso se llama así, este lugar, reconocido torero, ya saben de esos tiempos, cuando se empezaban a hacer las corridas por acá, pero a nosotros no nos interesa eso, sino la comida, así que vamos a doblarlo, levantarlo, y morderle. Creo que este es el más suavecito que nos ha tocado, no hizo falta ni siquiera clavarle el diente, simplemente se deshizo. Podría decir que es similar al bistec, un poquito más magro, no se siente tanto la grasa, pero si le vemos también ahí, y empieza a salpicar, obviamente podemos deducir que va a estar grasosito, aunque en menor medida que los primeros dos. Igual, por si no lo habían notado, atrás de mí hay un cuadro enorme, de Luis Donaldo Colosio, ya saben, esta persona, que la verdad, no nos interesa mucho mencionar en este canal, porque aquí hablamos de comida, pero creo que también está interesante decirles que han venido personalidades como José José, y algunas otras del mundo artístico, cantantes, etcétera, así que si quieren darse un gustito así como se los daban ellos, estos taquitos pueden venir aquí a comerlos. Yo creo que estos tacos se van a dar cuenta ya cuando estemos llegando al final, son de estos que cuando depositan, te sientes billetudo, quieres invitar acá, te sientes un poco Juan Camanei, y te puedes dar el lujito, claro que sí, y ahorita vamos a seguir consumiéndolo, mordiéndole y aprovechando que todavía está calientito. Con esta última mordidita les voy a decir los precios, para el primero se van a gastar 42, que es el de bistec, el segundo que es orden doble 66, y el tercero que es la gaonera 5,2, sí, yo sé que pueden sonar un poco caros, pero como les había mencionado, pueden echarse el gustito después de la quincena, pero eso sí, a mí me duele un poquito pagarlos acá, pero valen totalmente la pena cuando vienes gustoso, ahora sí, provechito. Taquitos carnosos con tortilla recién hecha, que pueden visitar en la ribera de San Cosme, número 5,6, a unos 2 minutos, minuto y medio del metro San Cosme, en la línea azul. Y recuerden que es muy importante que sigan utilizando el cubrebocas, que se laven las manos, por favor, pero también que nos pongan en la parte de acá abajo, qué tal les pareció el video, y que sigan dándole like, que compartan, que se suscriban, que activen la campanita, y nos vemos en el próximo de La Garnacha, que apapacha. ¿Era cómo se come un taco, era? No mames, no, bueno, ¿Erescina cómo? ¿Erescina cómo se come un taco? A huevo. No, 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 chingón, a huevo, ¿Cómo se come un taco, era?